Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí agarra. Fíjate bien. Izquierda. Chiquito, fíjate. Tiempo. Bien. Se siente así como una ceguera total, una sordera total, entonces creo que eso es lo más difícil de este reto. Hay que confiar mucho en el tacto, lo que estás sintiendo. Si ya lo visualizas en la mente, todo puede salir. Escoge dos ingredientes. Este. Este. Mmm, sesos crudos. Este. Este. Ah, hígado crudo. Te va a quedar espesito. Crunch. Sí. Vamos a ponerle unos gusanitos. De ahí. Ahí va, ahí. Ven acá. Reto. Chale. No puedes tirar nada. Dale, 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 dale. Más rápido, más rápido. Ya está. Tiempo. ¿Te gustó? Se me escapó un gusano. Se me escapó un gusano y que no. Pa' adentro. Luchan por su vida. Como a cada quien aquí. Solo falta una persona que recuerdo que disfrutaba muchísimo mis retos de inframundo. De hecho, me retaba con la mirada. Rodel. Rodel. Venga. Creo que en los retos de inframundo siempre es importante no pensar las cosas, solamente hacerlo. Sacar el animal que llevas dentro. Rodel, ¿estás preparado? Reto. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tengo resbalos a vos. Tiempo. Puse los huesos en el piso para ver los tamaños y fui poniendo del más grande al más chico. Escoge dos ingredientes. Este. Este. Vamos a ver tu suerte. Ah. Sesos crudos. Bien. ¿Cuál otro? Y... Ande ya. Este. Chile. El adorno. La cucaracha y los gusanos. Vamos. Aquí tienes. Reto. Tiempo. ¿Cómo venías con hambre? No me quiero ir a... No que eras mexicano. Siento que lo hice lo mejor que pude hacerlo. Y estar bien enfocado más allá de en el reto de Kissing, en el objetivo que tienes allá afuera. En este caso es poder pagarle la casa a mi madre. No me quiero ir a... 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 Gracias.